Lo de Andy y sus amigos es una bola de nieve. Siguen apareciendo contratos del gobierno del presidente López Obrador con las empresas de los íntimos amigos de su hijo Andrés López Beltrán. Siguen apareciendo y van a seguir apareciendo. Lo dijimos desde un inicio. Esto es apenas la punta de un iceberg muy profundo. Una muy bien estructurada red de tráfico de influencias para que las empresas de los amigos de Andy se queden con contratos millonarios en el gobierno de su papá. Hoy van obras. Es un trabajo de Montserrat Peralta y Julio Astorga. AZ Gerencia de Proyectos, que es parte de la red de empresas de los amigos de Andrés López Beltrán, obtuvo en 2022 un contrato de van obras por 12 millones de pesos. Esta entrega de recursos públicos se suma a los más de 100 millones de pesos que ha recibido del gobierno federal la red operada por prestanombres y socios de los amigos del hijo del presidente y de los amigos del hijo del presidente.